Muchas compañías enfrentan hoy momentos de turbulencia económica y financiera, sobre todo en lo que respecta a su gestión de riesgos de terceros. El repunte de casos de corrupción en varios países de América Latina está a menudo relacionado con prácticas de soborno a través de un tercero. Por eso, las compañías necesitan una prevención robusta capaz de combatir estas malas prácticas. Un sólido programa de verificación de terceros disminuirá los riesgos en la contratación de proveedores. La revisión de registros, la verificación de antecedentes de empleados, de posibles sanciones a nivel nacional e internacional, entre otros relacionados con el nivel de riesgo, cuidarán la reputación, aumentarán el nivel de confianza mutuo y protegerán la integración de proveedores en la operación. Realizar verificaciones de terceros en América Latina no sólo requiere saber interpretar la información pública, sino también contar con una amplia base de fuentes confiables. El estricto apego a las leyes locales en el manejo de información personal sensible debe ser una prioridad desde el inicio del proceso. Recuerda que la responsabilidad de investigar, verificar y revisar los antecedentes de los terceros es parte del debido cuidado de tu compañía. Soy Jorge Macedo para Multilatin Minute.